y go wason, estoy jugando con samuelz158amuel que es el canal del samuel espacio 28 por si quieren pasar a floer, antonio y juanmaga no se donde caeremos, oye yo no quiero ir sinceramente no quiero ir a los hangares sinceramente yo voy a ir para estos hangares juanmaga vamos a estos hangares juanmaga bueno no hablan esos chinitos yo también bueno ya no se si hayan a caer 25 mil policias no es que nosotros ahorita en una partida después del gula caímos ahí y después nos fuimos por entreguita yo caigo en este yo caigo en el del medio ay caigan juntos y ya ustedes se quieren ya va ya voy ha batido ha batido otro nosotros llegamos y lo siguió un remantando igual venga toño me empujo y no lo con es nuestra culpa que se amanecian unas ratas ay bueno igual tranquilo que hay veces hasta a mi me pasa que uno le da rabia porque no vienen a ayudar pero igual buena verdad toño rematado yo estaba yendo yo no me quedé looteando yo fui oye me está oye cuidado con que ahí hay un negro toño arriba en el campanario hombre si si ya lo oí ya lo oí pero a mi no me tiene ángulo yo no lo veo usted a mi si y se monta y se monta oye que está cayendo está nada ah batido no 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 le puede dar eh ya va dios oye si me tenía ángulo la perna no míralo me agotan la letosa mira donde no estoy muerto está casi no casi muerto Samu cúrese cúrese no asome vamos 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 coño oe caigo o que si 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 voy a arriesgar mi tía oe ping ping oh si aquí ping oe vengan dios 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 ánimo oe doña no hay pipan de otro lado no Samu yo necesito placas yo necesito que yo voy a pipa yo voy como un tonto a pipa venga bueno chicos ahí me dio el re 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 lag no me podía ni mover yo estoy detrás de carrito ahí joven joven y todo oe me dan balas de fusil tengo una ruben please yo tengo una m91 así que no puedo dar Samu yo me compro plaquitas porque estoy re sacale oe mira aquí hay gente y tienen armamento venga chaval que más podía hacer oe el buggy paró oe pero es que hay más gente en morado oe cojo el rey que le caemos le caemos no el bug oe no me disparan me disparan si yo sé ya les marqué allá oe yo iría a que nos vamos oe yo iría a que nos vamos gente aquí oe podemos caerle a estos oe ese no se expirió el bounty esa es mi gran pregunta porque yo ya lo había cogido desde ahorita mira Gabri me da placas tengo una porque es que me curé con tres me pegó un un tenipazo me quitaron dos y me curé yo tampoco yo tampoco yo doy una placa por la vida la verdad es que tengo una basura oe les podemos caer subamos y les caemos no oe una placa miren ah que ustedes están en la miércoles voy para allá voy para allá dios loco ustedes se fueron a la porra de mi corra 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 hoy tienen entrega cuidado ah pues no sale tan lejos eh ¿dónde es abajo? no se lo oye si ya no está allá estamos ahí para allá estamos ya siguiendo no van a ref da venga loco tengo que darte una vuelta da rabia toda la vuelta que di esto es una belleza dios hoy oe eso es gloria eso es gloria oe tengo caita de munición no necesitamos entrega yo pensé que tenían bueno ya tenemos entrega hostia entrega entrega yo movía por eso oe tiro caita de munición mentira no hostia un kilo de armamento prefiero ir por mi armamento diciéndola purísima pero pues pues si hay gente venga venga oe Juan Maga vamos a la entrega es que quiero subirme ya puedo hacer cositas con el HR hoy yo la verdad es que no veo a nadie en la entrega si ya lo vi bueno chicos cogemos mi entrega oe Gauri la M4 esa es la primera vez que la voy a probar o sea ya se lo voy diciendo cae meses yo la probé con la cuenta de Samuel Dios rata amigo púdrete o sea ya lo oí ya lo oí ya lo oí oh esa es donde está escondido una bala no abrigo y a rushear y a puchín claro que es ahí metido la quita oe Toño 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 ¿dónde está? hágale se compre hágale compro dos packs oe porque no comemos esas oe ahí hay dos packs oe yo tengo Kaita mire 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 Kaita yo también oe cogemos lupa para tener platica oe en Bonellar por ahí están cogiendo banderita yo 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 ya fui a Gula cierto sí 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 lo gané yo salvé a la loca de Gabriel porque la iban a rematar sí gracias tonito gracias misterioso usted es un crack ídolo máquina más truante oe tenemos un rey allá oe compramos un ojo mire dejó plata la lupilla oe deje platica yo lo quedo el chaleco y ya yo me quedé sin ninguna caja gas yo creo que Samu también gas oe se me llevaron las dos cosas para mí que eran una es que me salí sin plata bueno sí el rey se están dando yo voy para el rey hágale pues bueno yo no tengo plata bueno ustedes cómprense yo no necesito Samu venga Samu no 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 Juan Maga compre aquí Samu mire plata para aquí ustedes que no tienen gulag oe mira mira que es esa belleza y es un escuadrón son los de tubo un tío vehículo destruido yo no sé ni qué basuras destruir la verdad voy por izquierda hoy no yo no puedo ya voy con Maga oe es el rey oe es el rey es el rey el rey craqueado oe hay otro hay otro hay otros por allá por moto una bala el manel el autobús uy dios oe me apunta dios loco oe este man acá por favor por favor ahí 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 si yo sé yo sé yo sé eso ya ahora sí ah ya lo oí ya falta detrás de la barrera sí por dónde por dónde por dónde va oe que lo vino a puchar venga chaval oe va a full vida va a full no sé por qué oe reíbanlo oe samu reíbanlo samu reíbanlo yo voy a rushar voy por la plata de toño no es que es que mi luz tenía de todo o sea yo solo quiero mi luz toño yo ahí yo solo cogí la plata nosotros lo cubrimos kit oe kit vamos a por kit oe drone o algo así what the fuck oe 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 subamos oe vengan aquí vengan aquí subamos oe gabri pero es que me marcaron con un drone hay imanes no 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 es un drone oe comprimos los kit todos kit kit yo me compro también uav yo también kit pero me dan plata para placas es que no yo nada dale oe dejó plata oe toño oe hay que avanzar oe la zona oe vamos en helicóptero oe subamos al techo oe subamos al techo no ya voy venga 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 monteme venga huamanga lo estrecho bueno hoy no solo nos queda el UAV sigamos oe oe subamos aquí arriba si acuerdan ahí arriba ahí arriba ah si si pero es que ahí no queda zona no importa para ver un poquito ah dale si 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 hostia oe hay un hay un rey oe ese rey la verdad es que no lo podemos matar muy no iba a decir easy pero no 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 voy a decir nada dios loco lo mataron lo mataron desde la torre una ala uno uy 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 un man correteando alguien me puede prestar un franco oe 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 no oe estamos en mala posición oe para atrás para atrás nos vamos para abajo para abajo yo me vine con Gabri mataron al Bonti y voy a hacer algo venga va alguien deme plata por un ataque previsión Gabri deme plata por un ataque previsión alej de su obra oe venga gente oe tiene uno cerca oe Gabri seguro que va a venir por acá lo espero lo espero lo espero no no se auto reanime yo 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 voy a salvarlo hay que seguir derecho hay que seguir derecho oe yo de donde saque es que 11 kills oe 32 metros entre hay 2 32 no 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 aquí había uno bueno ya le iba a tirar un C4 oe le subimos le subo oe yo solo le digo algo de ahí no los bajan los baja la zona oe ya va Bruen hay solo uno arriba Eh, la kill que me hice el ataque de previsión Y creo que lo reanimaron Ahora cojamos el bounty Ahora aquí estamos en ventaja, el de arriba nos puede letear feísimo Eh, Gauri, lo que tenemos que hacer es que no nos tenga visualizaciones ¡Samu, corra! Eh, Samu, ya le llego, ya le llego, ya le llego, ya le llego Se había bajado Demasiado tontete, eh, el hombrico ¡Oye, oye! ¡Oye, Samu, gente, gente! Va, su casa Creo que equipo eliminado, se me ha sido mal Oye, gente en esa casa en naranja y en verde, obvio Oye, tranquilos que ya nos deshicimos de la mayor pesadilla Los de la torrecita Oye, avancemos No, yo, cuatro Pues una de un armamento Digo, de un arsenal Oye, avancemos aquí La culata queda Oye, ahí hay una placa Ay, yo creo que me suba ya hoy Otra está en una casita Yo digo que hay gente campeándola Oye, subamos aquí Oye, eso no es saluteado No, nada, es saluteado Aquí solo, bueno, yo no necesito nada, la verdad Bueno, uno a U.V. Lo que necesitamos es un U.A.V, Gabriel, o sea Sí, por eso, un U.A.V, no sé Oye, oye, no, han abierto la tienda No hay gente, no hay gente, venga, un rápido O sea, hace el ping No, ese, o sea, ese mapa Esa parte del mapa no la han tocado Oye, cae a alguien en el lado Oye, me compro a U.A.V. ustedes Un tirito, Samu Entonces Oye, avancemos Voy para allá, voy para allá Ahí para allá Oye, había gente por el helicóptero, hay gente Sí, están corretiendo Uy No, pana, es que Es que si cogemos Fantasma Tenemos la desventaja Ya se lo vi diciendo Oye, tienen un U.A.V., tienen un U.A.V. No, 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 yo compré y lo tiré Dios Sí, obvio Sí Mire, desde allá me pegaron Algo así Sí, exactamente Allá me pegaron ¡Ostia, ostia! ¡Vámonos! ¿De dónde, de dónde, de dónde? No, tienen un ataque aéreo Dios, oye A mí tampoco Pero Oye, estamos en la re mala posición Hay que acoger dama ¡Ostia! ¡Buenísima, Samu! Oye, zona, zona, zona Tres balas Tres balas al abatido, oye Samu está todo crack con el franco Voy a ir rotando, ir rotando No, 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 tranquilo Que yo les estoy metiendo presión Mira, miren yo dónde estoy hoy Yo avanzo con Toño Yo les estoy metiendo mucha presión Eh, eh, eh Abatido y me lo matan No sé de qué Es mi ídolo, la verdad O de pronto se enfoca ¡Oh, hay que subir! ¿Rerrindido? No sé de qué Subir Una risa como que ahora hice Subir Estamos re jodidos Acá abajo No sé, yo sé Por aquí había gente Mato Sí Sí, sí Ya oí eso Eh, sí Ya lo vi Una bala Dos balas Son dos, son dos, son dos Son dos pioples Un ácido Le pucheo, le pucheo, le puching Toño, no Da ahí arriba, Juan Maca Ah, tío, uno Dios, son tres, loco Son cuatro Un escuadrón Toño, le ayudamos desde aquí Toño, le ayudamos desde aquí Buena, Juan Maca Un man muy tocado Me toca moverme un camión Porque me tiran a taquerra Toño, tiene un man ahí arriba Cuidado Juan Maca, toca avanzar Puede, me pueden venir Por favor Es que me ha batido Uno Me ha batido Dos Oye, tienen uno abajo No, 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 no Venga, chaval Juan Maca Oye, tienen un más por ahí cerca Juan Maca, oye Pero más al fondo Arriba No, loco La zona que nos tocó Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Oye, se me ha escuchado la zona Oye, lo pueden coger Pero muy bien Uy, uy, uy Juan Maca, un man arriba Le puedes pegar con las caras Ah, tío No, 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 Juan Maca Juan Maca, Juan Maca Mira que ese man va a rotar, oye Oye, se auto-reanima, se auto-reanima Se auto-reanimó, Juan Maca Eh, pues estamos ¡Gabri, le quedamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy Que partidas halagamos con la nueva M4 Es bastante buena Espero que os haya gustado Y si es así, denle un like Y suscriban y compartan Porque tus amigos te suscriban ¡Chao, chao!